Bueno, estamos acá con Alan Franco, defensor independiente. Primero que nada, gracias por tu tiempo y ¿cómo andás? No, no, de nada. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, tranquilo, esperando el partido el fin de semana que viene. Y laburando mucho para lo que se viene. ¿Cómo te encontrás vos personalmente? Ya estás asentado en el equipo y llegaste de manera sorpresiva, ¿no? Te tocó subir a primera tras la lesión de un jugador y hoy en día ya sos un titular indiscutido. Sí, sí, la verdad que tuve esa suerte. Bueno, la aproveché y se me dio todo bien. Así que nada, ahora sigo, hay que seguir peleando para mantenerse en el lugar. Y nada, feliz, feliz por el presente que tengo y por el plante que tenemos también, que me hace sentir con confianza para seguir tranquilo. Disfrutar un poco. Pero nada, feliz, feliz por el momento que estoy viviendo. En la defensa se ven varios cambios últimamente. Ya sea con Talia Fico, Sánchez Minio, Morevieta. ¿Hay alguno con el que vos te sientas más cómodo? No, no. La verdad que jugar con cualquiera ya es normal. Porque juegan todos bien, aportan todo lo mismo. Y la verdad que es un plantel con mucha competencia entre nosotros. Y la verdad que es muy lindo tener eso. Porque acá a cada chico que le toca jugar demuestra que está bien, que está al nivel para jugar. Así que nada, es muy lindo jugar con todos. En el torneo local se vieron un par de tropezos últimamente. Se pudo volver a la victoria tras Vélez. ¿Preocupa eso? Sí, al principio sí. Nos preocupó, nos bajoñó un poco. Pero bueno, tuvimos una semanita laburando fuerte, laburando bien. Así que bueno, llevamos al fin de semana que se nos pudo dar la victoria de vuelta. Y nada, contento. Y sabemos que ahora arrancamos de vuelta para no seguir perdiendo. ¿Y a qué crees que se bajó? ¿Quizás la cedilla de partidos, el cansancio? El cansancio, la cedilla de partidos que nos fue mal. Pero bueno, la verdad que este es un grupo que no baja los brazos nunca. Y siempre tratamos de dar lo mejor. Así que nada, contento porque se volvió al triunfo de vuelta. Ya están, me imagino, viendo un poquito a su próximo rival por Copa Sudamericana. ¿Cómo esperas que sea ese partido? Y no va a ser nada fácil. Es un rival muy duro. Ahora ya estamos pensando en ellos. Más con Chacarita también. Así que nada, estamos trabajando muy duro para ir a Paraguay. Y demostrar que estamos para pelear muchas cosas. ¿Que se defina acá en el Libertadores de América? ¿Crees que es una ventaja quizás por la gente tan en su casa? No, la verdad que es algo muy lindo. Nos pasó con Tucumán. El apoyo de la gente es lo más que nos puede servir a nosotros para entrar tranquilos. Y nada, disfrutar del partido que es lo que queremos también. Y el partido que se nos viene, que son muy lindos los que se nos vienen. Y la verdad que sería un lujo encontrarnos con Racing en la semifinal. Vamos por eso y vamos al objetivo de nosotros que es ganar la Sudamericana. Bueno, ya lo dijiste recién. Sin duda tenés ganas de cruzarte con Racing en una semifinal. Sí, sí, todos tenemos ganas, todos queremos jugar con Racing en la semifinal de la Sudamericana. Así que nada, vamos a pelear por eso. Y vamos a pelear también para traer la Copa. Una de las otras formas que tiene Independiente de clasificar a la Libertadores es que a alguno de otro equipo argentino le vaya bien a la Libertadores. Como por ejemplo River. ¿Se miran esos partidos pendientes o solamente piensan en su rol? No, no, la verdad que se piensan pero poco. Y tratamos de nosotros, de nuestra parte, hacer lo mejor para clasificar gracias a nosotros. Y bueno, si se nos da también que clasificar por otra parte sería lindo también. Pero nada, la verdad que nosotros tratamos de hacer lo mejor para que el día de mañana a la Libertadores clasifiquemos gracias a nosotros. El partido partiendo en Chacarita es un horario nuevo, digamos, ¿no? ¿La mañana cambia la forma de entrenar? No, no, no cambia nada, no cambia nada. La verdad que estos horarios un poco nos van a ir acomodando y nos vamos a acomodar nosotros también. Pero nada, la verdad que es un lindo horario y un lindo partido también para jugar. Así que nada, esperar el momento que llegue el partido ese y salir a la cancha a demostrar también que vamos para grandes cosas. Bueno, es inevitable preguntarte en estos días por la selección. ¿Cómo la ves? ¿Te imaginas quizás un Mundial sin la clasificación? ¿Confías en ellos? No, no, confío ciegamente en ellos. Sé que se va a clasificar. Estoy muy seguro de que vamos a clasificar. Así que nada, tranquilo, esperar el partido ahora el jueves. Y nada, le tengo mucha fe a la selección. Los jugadores que tiene también son muy buenos. Así que nada, tranquilo y se clasifica. Yo siento que se clasifica. En el último tiempo han citado a muchos jugadores independientes. Ya mismo fue Gusto, Stagliafico. Bueno, ahora está Rigoni ya en Rusia, pero pasó por este paso. ¿Se siente eso que la selección mira a los jugadores locales y a este club en particular? Sí, sí, la verdad que el DT que tiene mira mucho fútbol, mira mucho todos los clubes que tiene jugadores argentinos. Y eso es muy lindo, es muy lindo porque le da oportunidades a chicos que por ahí la vienen peleando mucho. Así que nada, contento por los chicos, por Fabri, por Staglia, por Emi, que ahora sigue estando con la selección. Y nada, disfrutar de esos momentos que viven ellos. Y nada, que les va a ir muy bien. Gracias por ver el video.